Que no te engañen, la lucha no es entre mexicanos y españoles, la batalla es contra el neoliberalismo opresor. Sea en África, Europa, América o en cualquier parte del mundo existe lamentablemente una constante, una desigualdad entre el pueblo y una élite privilegiada, pero eso está a punto de cambiar. En los últimos meses los movimientos de izquierda a nivel mundial han tomado más fuerza y muchas de esas expresiones han visto en México un estilo de gobierno a seguir. Pero por supuesto, al igual que en nuestro país, en todo el planeta existen grupos conservadores que harán lo imposible para mantener esa brecha y en España no es la excepción. Con las próximas elecciones generales españolas en puerta, los grupos políticos del viejo continente comienzan sus operaciones para minimizar el impacto de la izquierda dentro de sus organismos de poder. Sin embargo, no contaban con que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros mandatarios latinos alzaran la voz. La creciente demanda energética a nivel mundial y el abuso por parte del sector privado generan la tormenta perfecta en España, donde de ganar la izquierda, Pemex. Así es, una empresa mexicana tendrá un papel importante en el desarrollo energético de la región europea. ¿Sabías que Petróleos Mexicanos ya contaba con propiedades en Europa? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que estén teniendo un excelente día. Su servidor y amigo Eben Martínez, vayamos y repasemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo y que nos está afectando a nosotros, los mexicanos, y esta relación tan importante que existe entre México y Europa, México y España. ¿Y por qué eso está causando revuelos? ¿Cómo es que Pemex precisamente tiene que jugar un papel importante? Vamos analizando toda esta situación porque es sorpresivo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado, pero detrás de estas palabras hay una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Aquí yo les comparto en pantalla precisamente esta relación importantísima que existe o ha existido de manera pues a lo largo de los años entre estas naciones. Aquí vemos directamente esta página del gobierno mexicano en donde vemos esta relación que existe con los diferentes países. Vamos a ver precisamente lo que existe con España. Aquí ya tenía abierta la pestaña y precisamente vemos como tradicionalmente ha habido esta codependencia, esta relación. Claro, pues tuvimos esta bien o mala conquista, esta herencia histórica. Aquí estamos ya después de todas estas décadas, incluso siglos. Pues aquí se preserva y con esto quiero aclarar que no es una lucha entre mexicanos y españoles para nada. Esto va más allá sobre un grupo de personas que quiere conservar estos privilegios y por qué les duele, por qué les pesa tanto los comentarios del presidente. Pero ojo también, cómo se abre una brecha importantísima para que nuestra industria, nuestro país, tome pues el papel que le corresponde a nivel mundial. Vamos a ver primero aquí es donde quería llegar para contextualizar un poquito del tema político allá en España. Hay una estructura diferente de aquí donde el poder ejecutivo está el presidente y como máximo representante del país. Allá no, allá existe un rey, allá existe una monarquía en donde, bueno, como hemos visto en esas series, en esas películas o a lo largo de la historia, se van heredando estos puestos. Aquí, después de esto, hay una democracia donde la gente puede elegir un presidente, en este caso, Pedro Sánchez Pérez Castrejón, que recordarán, quiso venir a imponer al presidente muy al inicio de su mandato, pues que diera cabida a que las empresas españolas siguieran haciendo lo que quisieran con nosotros. Pero bueno, ahí el presidente le puso un estate quieto. Hoy en día vemos y ahorita se los voy a mostrar cómo representantes de la oposición mexicana quieren seguir teniendo esta relación con la monarquía española, con estos representantes que se ponen a modo de la industria privada. Y bueno, aquí también importante recordar es que dónde está Peña Nieto, a dónde se fue Emilio Lozoya antes de que lo capturaran, que recordarán, ahorita está preso y que se está abriendo esta carpeta de investigación, se está dando seguimiento, mejor dicho, a todas estas denuncias que tanto el sector público, privado, el pueblo de México principalmente, ha pedido que se haga contra las fechorías y que el día de hoy España juegue un papel importantísimo en lo que es el fraude a Pemex, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, aquí está, pero qué fue lo que dijo el presidente, que tal vez a estas alturas tú ya conozcas. Este fue un tuit el que se dio el día de ayer y se dice se van a enojar millones de paisanos de mi abuelo, pero es de pena ajena e indignante la campaña de los conservadores en contra de los dirigentes de Podemos. Tengamos fe porque como decía el poeta Machado, y aquí bueno, ahora sí, aquí dice un poquito más referente a este poema que comenta aquí, pero con esto ya se tuvo para que pues la prensa internacional, la prensa española, pues empezara a generar. Y es que después del comentario del presidente mexicano, se vino después un respaldo por parte de mandatarios también del pueblo latino, en donde pues comienzan a darle este respaldo. Aquí vemos la nota un poquito más desglosada. Y aquí vemos el, el, pues el anfitrión que da lugar a este tuit. Vemos al español que muchos ya empiezan a compararlo como el AMLO mexicano. Digo, está mucho más joven que el presidente, pero que sin lugar a dudas se ha reconocido por dar esta lucha a la izquierda española, a la defensa del pueblo. Y bueno, aquí precisamente es como vemos que le da las gracias al presidente, cita el tuit. Y es que, como recordarán, allá en España está ahorita muy, muy en boga la extrema derecha, está muy en boga, pues todo este, pues conflicto entre el sector privado, el sector público, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos también, reitero, cómo se empiezan a manifestar otros liderazgos, como Gabriel Boricón, en donde pues se hace mención, aquí también, como dice la nota, presidente como Alberto Fernández de Argentina, o Gustavo Petro, presidente recién electo en Colombia, empiezan a manifestar y cómo este movimiento de izquierda va tomando un papel más importante. Pero ojo, porque ahorita les comparto el por qué, la importancia del seguimiento y qué tiene que ver Pemex, porque ustedes dirán, ay, pues oye, muchos conflictos tenemos aquí en el país, es que por qué se mete, es algo que, reitero, es una estrategia al corto, mediano y largo plazo. Aquí de entrada también, pues miren, lo que les deseo hace un momento, es que hay una contraparte, Alejandro Moreno, el profuguito número dos, porque el número uno, pues sigue siendo Ricardo Anaya, el profugo de la nación, aquí Ricardo, Alejandro Moreno, perdón, quien va y visita en esta, pues muy criticada gira internacional, en donde se encuentra al representante Pedro Sánchez, el actor presidente del gobierno de España, y que bueno, ¿a qué se vaya? Pues ahorita les voy a platicar, porque estos, estos cochinos hicieron su agosto precisamente con las administraciones, pues de Enrique Peña Nieto, en donde, reitero, él, pues, se cansaron de vender a la nación, y aquí vemos una, digamos, la punta del iceberg de todo lo que aconteció en Pemex, por eso la querían vender, por eso la querían privatizar, porque es ahí donde, pues, estaban llevando sus grandes tajadas de dinero. Miren, este fue, tal vez ya lo puedan recordar, el famoso astillero hijos de J. Barreras, en donde, pues, precisamente, Pemex invirtió en su momento, en el 2013, una fuerte cantidad de recursos para rescatar esta empresa, ¿sí? Esta empresa que se encontraba, pues, en bancarrota, y que le inyectó un dinero. Ahí de entrada, miren, hay dos cosas. Primero, Pemex tiene, a través de su filial internacional, la capacidad de generar estas inversiones. Si estos gandallas, o sea, si estas administraciones, porque la idea no era mala, o sea, la idea, ya hemos visto empresas como la rusa, este, la petrolera rusa, que, pues, abre fronteras y genera estas alianzas internacionales para beneficio de la industria rusa. Ya, bueno, ahorita con todo este conflicto que está pasando, obviamente se vienen bloqueos, pero, ¿por qué no le está afectando como quisieran algunos países a esta nación rusa? Bueno, porque, precisamente, ya tiene esta histórica relación que puede mitigar el que ciertos países quieran jugar la chueco. Pues, no, no va a pasar. Ahí el presidente ruso, Vladimir Putin, decía, precisamente, que una cosa es las intenciones de Estados Unidos y otra cosa es la realidad que, pues, ya se ha estado sustentando durante diferentes años en relación a los países europeos. Pero, bueno, aquí, regresando al tema de este astillero, pues, Pemex invierte, supuestamente, a través de ese astillero se iban a construir, pues, barcos, flotes, llamados flotes, para que dieran servicio a Pemex y hubiera una relación. Luego, futuro, pues, Pemex iba a aprovechar toda esta infraestructura para generar comercio con Europa. Les reitero, la idea no era mal, pero recordemos que, pues, aquí había un sector llamado Emilio Lozoya, Peña Nieto y demás cómplices en donde, pues, sí, justificaron esta inversión, porque la idea no es mala, pero, pues, ¿qué hicieron? Se embolsaron el dinero y, pues, hicieron ahí que las pérdidas las absorbiera la nación. Entonces, ya entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, este famoso astillero, pues, se vende en 2020, si mal no recuerdo, ahora con todos estos procesos que se le da, aquí está, mire, Andrés Manuel López Obrador, la cataloga como una estafa por parte de la Junta de Galicia, organismo que gestionó las negociaciones entre el astillero y la petrolera mexicana. Entonces, aquí nos vinieron a ver la cara, ¿sí? Y, reitero, por eso esta relación, por eso el presidente español, pues, sigue recibiendo a la Lito, a esto, porque, pues, busca, en alguna manera, seguir generando este gran negocio a costa de nosotros los mexicanos. Pero, reitero, no es hablar de España y todo su pueblo, no, 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 es hablar de estos gandallas y cómo hay que ponerlos un alto. Obviamente, el hecho de que Pemex, ahora, si la izquierda crece, Pemex podría volver otra vez a buscar crecer su importancia internacional a través de estas alianzas estratégicas. Recuerden que México se posiciona de manera geográfica en un lugar privilegiado en donde, ahora, con el desarrollo del Istmo de Tenguantepec, pues, comienza a abrir rutas que antes no existían, que antes estaban únicamente en poder de Estados Unidos. Aquí viene el papel que juega nuestro vecino del norte. Actualmente, Estados Unidos se ha visto beneficiado sobre esta industria privada en España, porque actualmente, como dice la nota, Estados Unidos se consolida como el primer proveedor de gas natural a España en medio de la crisis del país ibérico con Argelia. Recuerden, bueno, pues, que Estados Unidos, pues, siembra tormentas para cosechar huracanes. Es decir, genera ahí esas desestabilizaciones donde, de alguna u otra manera, saca tajada a la industria privada en Estados Unidos. Precisamente, pues, genera estas circunstancias y aquí vemos cómo ha crecido el abastecimiento de parte de gas. Y, obviamente, esto no le va a parecer bien a la industria estadounidense, pero, como reitero, Pemex es mucho más grande. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver este mapa, donde, precisamente, podemos ver aquí México y España. Pues, México tiene mucho, mucha forma de poder abastecer, precisamente, España y Autoeuropa frente a una crisis que se está dando aquí con Rusia. Ustedes dirán, oye, pues, tal vez puede ser más fácil que Rusia abastezca España. Pero recuerden que cada uno de los países es por donde pasa, precisamente, este territorio genera impuestos, que, precisamente, fue algo que desató aquí el conflicto con Ucrania. Ahora bien, pues, también recorrer por barco estas zonas heladas es complicado, no imposible, pero es más complicado que como, actualmente, Estados Unidos lo hace, pues, bueno, mira, de manera directa. Aquí la diferencia es que, en algún momento, Estados Unidos, así como genera muchas exportaciones, también tiene una demanda impresionante dentro de su territorio. Entonces, en algún momento, pues, el petróleo o el gas que ofrece Estados Unidos se empieza a encarecer. Es ahí donde México genera una pieza clave porque recordarán que con la buena relación que se tiene con Venezuela, ahora, reitero, el ismo de Tenguantepec, la posibilidad de que Rusia abastezca directamente a México, siendo Rusia uno de los principales, si no es que, junto con Venezuela, de los grandes territorios con riqueza en petróleo y gas. Bueno, pues, aquí vemos esta importancia y es así porque, precisamente, les duele, les pesa estos comentarios que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, obviamente, viene a desestabilizar los privilegios de una clase en específico de España y que esa clase, actualmente, tiene muchos, muchos conectes, mucha relación con el conservadurismo mexicano. Pues, bueno, aquí, esa es la explicación.